hola amigos como están sean bienvenidos un día más aquí a su canal jack estudio team en esta ocasión quiero hacer un vídeo informativo que creo que le puede ayudar muchísimo a la comunidad que va empezando en esto del mundo del render y el mundo del diseño que van medio ligados de la mano también puede ser diseño hasta la parte de anteproyecto y también aplicado al interiorismo pero sólo hasta el apartado de diseño ok ya la ejecución del proyecto eso ya es muy fácil de saber los precios eso ya hay listas tabuladores etcétera para poder dar un presupuesto a una cotización pero en el tema de diseño el diseño es subjetivo y se mueve por país y bueno supongo que vieron el título del vídeo así que va de esto ok quiero este vídeo vamos a empezar por países vamos a ir por países esto va a estar demasiado cool así que vamos a empezar primero ahorita con mis amigos pero voy a elegir pero el día de hoy porque porque quise porque quiero nos vamos a ir cambiando de país en cada uno de estos vídeos y para tener una referencia una referencia más real y no sé más detallada de cada persona porque muchas veces no saben y entran a los grupos y en los grupos desinforman un montón porque en los grupos está lleno de de gente de comunidad de todo el mundo principalmente los que son en español que son gente de latinoamérica pero también secuelan de españa así que bueno el día de hoy vamos a la referencia para méxico yo voy a dar una referencia de precios y este no es vídeo para enseñarte cómo cobrar que de incluir sino sólo es una referencia de precios para que los comparan con sus países ok si no eres de perú no comentes cuánto tú cobras puedes comentar lo que sea puedes opinar lo que sea pero tú no des precios si no eres de perú las cotizaciones estos ejercicios son exclusivamente dentro de tu país lo que sí les voy a pedir que detallen es tal vez su localidad o tal vez no en crear pueden dar el precio pero si pueden den la localidad de donde son específicamente de perú yo voy a hablar por méxico los precios que yo he visto con todos mis colegas gente muy avanzada gente que va empezando etcétera para méxico vamos a empezar los precios de render estático dependiendo lo que sea y dependiendo ciertos otros factores van a ir para mí se están cobrando desde los 600 pesos por muy pobre hasta los cinco mil seis mil pesos por imagen ese es el promedio que anda en méxico precios para mexicanos no estoy hablando de mexicanos que les cobran a personas del extranjero sino mexicanos que le están cobrando a mismos mexicanos a empresas mexicanas a arquitectos mexicanos a diseñadores mexicanos a despachos mexicanos etcétera como independiente no como asalariado como independientes como freelance o como pymes podemos decirlo pymes es pequeñas y medianas empresas esos son los rangos de precios para render estático para recorrido virtual de uno a tres minutos los rangos de precios van de los cuatro mil pesos hasta los 120 mil pesos dependiendo el proyecto y dependiendo otro tipo de factores pero es el rango de precios no más caro no más barato de eso por de uno a tres minutos es el rango de precios si quieren saber cómo que incluyen todos los factores dejen los comentarios si realmente quieren que sea un vídeo de eso detallado para que se haga ahora bien ustedes amigos de perú quiero que detallen esa parte los precios que ustedes están cobrando o que han visto que cobran en su localidad para gente de perú para clientes de perú no peruanos que le están cobrando a gente que los contrató en méxico para gente que los contrató en españa para gente que los contrató en eeuu para gente que los contrató en canadá en bélgica en alemán etcétera no hablamos precios de peruanos para peruanos yo di precios de mexicanos para mexicanos los precios se mueven muchísimo cuando ya cobras a extranjeros dependiendo del país así que por eso no vamos a tocar eso para que ustedes hagan una idea y se licen aquí gente de perú de mi comunidad o invita también a que sea que conozcan que sea renderista y no conozcan invítelo a que comente qué precios da para render estático y qué precios da para recorrido virtual y por favor dejen el software que manejan yo los software no no dije software pero el software puede ser desde lumion viray corona twin motion en skate y lo más reciente es un real en jean que pues ahí no están haciendo tanto render estático se está usando más como para recorridos interactivos pero eso es como otro tema así que los primeros motores que puse son los que más se utilizan en méxico para render estático y recorrido virtual ok no voy a detallar si el precio depende o no del motor de render el precio depende del artista y depende de otros factores pero es el rango de precios que maneje es lo que hay en méxico render estático y recorrido virtual dependiendo proyecto dependiendo empresa y otros factores bla 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 por favor gente de perú amigos hermanos dejen los comentarios sus precios precios para que toda la gente que entra a ver vean los precios y todos digan a son los precios de perú y no por eso digo no lleguen y comenten alguien de otro país y yo estoy cobrando esto si lo vas a comentar que seas de perú y si lo vas a comentar de perú también por favor aprendan esta parte muchos no ponen atención muchos como que hoy en lo que quieran y oyen otra cosa exclusivamente cuánto le cobran a clientes de perú no cuánto han cobrado ustedes mucho no cuánto es lo más poquito de porque les cobran a otros de otros países exclusivamente a gente de perú así vamos a empezar a tener una relación precio de cuánto cuesta también la vida en un país y por eso dan esos precios y porque no todos los países deben dar los mismos precios porque eso no hay un mar que no pueden englobar a todos los renderistas del mundo a que hay una tabla de precios si no van de acuerdo tu calidad de vida después hablar en un vídeo cuánto cuesta también la vida aquí en méxico con cuánto se puede vivir mínimo con cuánto es como que hubo ya pero sería por otro vídeo cuánto cuesta la vida en méxico en promedio y también me gustaría también platicarlo con gente de perú que está trabajando en ese ámbito cuánto más o menos se necesita para vivir dedicándose a la arquitectura o al render o al diseño pero bueno mis hermanos espero les haya gustado este videíto esta práctica esta interactividad con ustedes y va a servirnos muchísimo vamos a ir avanzando por país en los comentarios como les pueden comentar lo que sea sólo si no pongan precios si no eres de perú pueden comer lo que quiero comentar es principalmente todos los precios que se dan y enseguida pueden comentar desde a quieren que hable de qué país queremos que hable en el otro vídeo para que sea la listota y cualquier cosa que quieran comentar no pasa nada pero que no sean precios para que la gente no se confunda y todos los que entren y vean los comentarios precios únicamente vean los precios de la localidad que estén buscando o sea en este caso perú los quiero mucho mis hermanos un fuerte abrazo está empezando apenas la semanita y pues nada que méxico ya se siente el calorcito principalmente aquí en quereta donde soy ahorita ya se empieza a sentir fuertecito el calor y pues nada mis hermanos les recuerdo activen la campanita si ya se suscribieron para que cada semana les llegue notificación de que hay vídeo nuevo y se entera un poco más del mundo de la arquitectura del diseño del render y un poco más yo soy fran soy arquitecto soy gamer hasta luego y bye